Queridas hermanas y hermanos del campo, hoy 24 de junio es una fecha propicia para expresar nuestro máximo reconocimiento a la importante labor que realizan para impulsar la riqueza agraria de nuestro país. Esa riqueza, fruto de su trabajo, permite garantizar la seguridad alimentaria de los más de 33 millones de peruanas y peruanos y posiciona a nuestro país como uno de los 10 principales proveedores de alimentos en el mundo. Nuestro gobierno está comprometido con cada uno de ustedes, con su trabajo, con su esfuerzo y con su desarrollo. Por ello, estamos trabajando de la mano implementando sus planes de negocio, fortaleciendo su gestión empresarial y brindando las herramientas necesarias para que puedan ser más competitivos. Asimismo, impulsamos el empoderamiento económico y autonomía de nuestras hermanas rurales e indígenas, dándoles la oportunidad para que puedan consolidar sus emprendimientos productivos. Queremos ver brillar a nuestra agricultura, darle el lugar históricamente que se merece y con ello fomentar el verdadero desarrollo que nuestra patria demanda. Seguiremos luchando por preservar y utilizar óptimamente el agua, destrabando grandes proyectos de irrigación de nuestras tierras agrícolas. Unidos lo haremos posible, porque ese es el camino para alcanzar los grandes objetivos que necesitan nuestro pueblo y que nuestros hijos merecen. Hermanas y hermanos, Cusca, unidos en un solo abrazo, sigamos trabajando para ampliar nuestra frontera agrícola. Ese es nuestro compromiso y nuestro sueño. Estamos construyendo una patria mejor para todas y todos los peruanos. ¡Feliz Día del Campesino! ¡Causachum, Campesino del Perú!